Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego Bueno, la demo de este videojuego que se llama Lonesome Village Videojuego desarrollado por Overpixel, desarrolladora mexicana Amigos míos, esta desarrolladora al parecer ya tiene experiencia en desarrollo de videojuegos Pero los que había hecho antes eran para móvil, o sea para iOS, para Android Pero esta es la primera vez que se, al parecerse aventura en el desarrollo de un videojuego para consola y para PC Aquí vemos como un video introductorio de Lonesome Village Tiene un aire, un aire digo, un aire Animal Crossing Pero tengo entendido que el juego combina varias cositas, ¿no? O sea, es de aventura, es un simulador de vida, obviamente con animalitos También tiene algo como de misterio, tiene puzzles Entonces es como lo entiendo y como lo veo, ¿no? Mira, por ejemplo, en la villa donde al parecer está él, o bueno, nuestro personaje principal Han desaparecido todos, sale esta torre extraña Y como que parte de esto tiene que ver con la historia principal del juego, ¿no? El como ir resolviendo el misterio con esa torre Y ir rescatando pues a todos los ciudadanos de la villa que fueron como desapareciendo Aquí estamos nosotros Todos bonitos Y bueno, pues ese es Lonesome Village Les voy a dar de todas formas una descripción tal y como lo dice Steam Que dice así Este juego de rompecabezas y simulación social se encuentra en una emocionante y peluda aventura sin combate Descubre el misterioso y mágico pasado de Lonesome Village Y salva esta ciudad de las fuerzas del mal Dice que es un simulador de vida, de exploración, aventura y puzzles Entonces creo que estábamos como en... Como que tenemos razón en cuanto a lo que... De qué se trata el juego, ¿no? Obviamente pues por sus colores, su entorno, su música Nos damos cuenta que sí, es un juego como de aventura No sé si es como tal infantil Pero se ve muy bonito, muy atractivo para jugarlo Y pues sí, también tiene un poquito de misterio Pero la historia toda es muy interesante Y si algo a mí me encanta de los simuladores de vida O simuladores sociales que han sacado últimamente Es que intentan cada vez meterle más cositas Que los hacen interesantes Pero también para no hacerlos como tan iguales Entre sí los simuladores de vida que van saliendo Siempre hay como toda una historia Y todas otras cositas para hacer Para darle su toque diferenciador e innovador Entonces vamos a jugar Lonesome Village La demo Por aquí yo tenía un pequeño ya como guardado Pero vamos a borrarlo Vamos a empezarlo desde cero Vamos a colocar nuevamente el nombre de nuestro personaje Que sería A ver, ¿dónde está la F? Fidel Ibirris Pongámosle ¿Dónde? Ah, aquí Listo Pues comencemos con la historia de nuestro personaje Fidel Ibirris Hace mucho tiempo en un pueblo llamado Ubjora Entre los habitantes había un grupo de personas que abraban a las deidades Guiado por la misión de tres líderes Un día, mientras hacían un ritual, se abrieron las puertas dimensionales Los líderes encontraron la verdadera deidad Esta deidad estaba buscando un objeto místico y su portador El portador sería concesión con lo que se anhela más Conocimiento, fuerza y poder absoluto ¿Y qué más pasó? Y pues ya Estamos todos dormidos nosotros Bueno, y el símbolo es extraño Que tiene que ver como con la torre, ¿no? Y al parecer con la deidad Bueno, pues este somos nosotros Somos como un zorrito, ¿cierto? Es como un zorrito Ahí fue cuando apareció la torre, ¿no? Ese temblor es del de la torre Ese extraño sueño otra vez Eh, estoy segura de que pronto podrás encontrar respuestas ¿Quién nos habla? Solo necesitas buscar en el lugar correcto El pueblo de Ubjora está al norte de aquí, ¿eh? El bosque Puedes usar tu mapa para ubicarte mejor No perdamos tiempo Te estamos esperando Con este espejo puedes hablarme cuando quieras No tengas miedo de usarlo si necesitas mi ayuda Ok, ¿tenemos un mapita en el juego? Afortunadamente Me encantan los mapas Aquí tenemos el inventario Tenemos el espejo que podemos usar Podemos sacar como Bueno, esto es como un librito de coleccionables Parece ser Fotos Música No sé qué sea esto Plantas, yo creo Peces Estos reliquias Llamámoslo así Y esto de corazones Es como amistad con personajes Es lo que me da a entender También tenemos el mapa Aquí podemos detallarlo Muy bonito El estilo de dibujo es muy bonito Miren el mapa también de la zona de acá Que al parecer nos va a mostrar eventos normales Eventos importantes Y eventos clave Y este es el mapa de la torre Hasta el momento son esas tres zonas Por aquí hay cositas que brillan, ¿no? Vamos a recogerlas Son como vallas Después nos pueden servir más adelante Esto es madera No puedo hacer Ah, bueno, puedo rodar Puedo hacer como Como una forma de esquivar Pero se supone que el juego no tiene combate Así que no entiendo para qué serviría mucho El de esquivar Pronto más adelante nos expliquen O de pronto más como para acelerarle el paso, ¿no? El personaje Si necesitas guardar el progreso de tus aventuras Asegúrate de usar estos pedestales cuando quieras Ok Estos pedestales con corazoncitos Son para guardar la partida Ellos Vuelven, se indominan Cada vez que Queremos guardar la partida Entonces eso es lo chévere Por ahí vi que también hay unos huequitos en el suelo Bueno, hay varias cositas Vamos a ver La campana Muy curioso porque tiene el símbolo de la torre Del bicho ese Ahí él hace como ese ojito No sé si se llama un ojo eso Ahí se abrió la torre Y un misterioso Este sí es como un lobo Apareció Y se nos largó No dijo nada Ningún Bueno, hay varias cositas acá Lo logramos Llegamos al pueblo de Ujora Pero justo como pensé Parece que todos los aldeanos han desaparecido Mira este lugar Antes estaba lleno de vida Y ahora parece como un pueblo fantasma ¿Echaste un vistazo a ese lobo misterioso? Creo que se dirigía a las ruinas del templo Ve y síguelo Puede que tenga algo que ver con todo esto Pero entonces vamos a las ruinas de una vez Porque Capítulo 1 El pueblo de Ujora Bueno, pues Como pueden ver Este es el pueblito Por acá hay unos huequitos Por acá hay cositas también Por ejemplo, allá hay una Miren, allá hay una telita O recogerla La madera Hay cosas Pero si el pueblo está Fantasmagórico No hay niren Por allá hay una zona De una mina Eso es como una mina Ay, sí, una mina Miren Pero no podemos pasar Está bloqueada Está bloqueada Bueno, pues vamos a la torre Y resolvamos este misterio El juego también tiene día y noche No obstante mi cara está tapando eso Pero el juego básicamente tiene Puede pasar de día a noche Es constante, ¿no? Bueno, aquí estamos mirando la torre Lo larga que es Uf Pues bueno, entremos, ¿no? Listo No podemos entrar Una luz ¿Qué pasa con esa luz? Ahora nos Otra vez nos tenemos que salir Ah, mira Ese era lo que estaba en el espejo El hada esta Hada perrito Nos da una lupa Qué chévere A ver, ¿pa' qué es? Por el poder de Grayskull Listo A ver Dinos, amiga Cómo se usa la lupa Coronia Hola, encantada de conocerte Mi nombre es Coronia He sido yo Quien se ha comunicado contigo A través del espejo Esta lupa tiene poderes increíbles Te Será de gran ayuda Dentro de la torre Te mostraré cómo usarla Eh, cómo Ah, así se usa Ok Se saca el inventario Y se iluminan cosas Que están ocultas en el mapa Interesante Bien hecho Con la lupa mágica Encontrarás muchos secretos Podrás usar diferentes objetos Equipándolos desde tu mochila Y recuerda No necesitas guardar Todo eso en tu mochila Puedes guardar tus cosas Dentro de los cofres azules Ah, eso es fácil Hay uno en tu tienda De campaña En el bosque Y estoy segura De que te encontrarás Más en el futuro Ok Hay cofres azules Donde podemos guardar Las cosas Y al parecer Están conectados Entre sí Por decirlo así Bueno Esto es como un bubito Bueno Usemos la lupa Ay, Dios mío Está algo rojo Sí, efectivamente Y acá hay uno Acá hay uno Acá Uno está como Que ilumina esto Pero no está iluminado En este momento Pero esto es Unas gafitas Y esto parece Es un boleto Como de Un boleto, ¿no? Como de película O algo así Vamos a ver A qué apunta El búho Reto de búho Bueno, básicamente Lo que nos dan a entender Es que Hay como Puzzles Cuando hay que resolver Estos Estos retos O sea O sea, por ejemplo Este es que Encender todas las Estas Y ya Eso enciende Fácil Puzzle Sencillo Yo creo que es Por ser el primero Y efectivamente Nos dan Las gafitas Las gafitas Que usa El búho El búho O yo que sé Bueno Presiento que este objeto Que acabas de obtener Es de gran importancia Si recuerdo bien Había un pedestal En el cuartel principal De este piso De la torre Que tenía una figura Exactamente igual ¿Por qué no intentas Colocar este objeto En ese pedestal? Pues vamos a colocarlo Pues efectivamente Eran las gafitas Y ahí liberamos Al primer personaje O al primer ciudadano De Ujora Que estaba atrapado Gracias por liberarme De la torre muchacho Se llama Earl Mi nombre es Earl Soy investigador independiente Aquí en Ujora Es un gusto conocerte Así que esta es la torre He pasado mucho tiempo Estudiando sobre ella Pero jamás pensé Que estaría dentro de ella Sin embargo Hay algunas cosas Que podré enseñarte Sígueme Vamos a ver Que nos quiere mostrar Me muestra un corazoncito ¿Qué será lo que nos quiere mostrar? El Earl A ver don Earl ¿Qué quiere decirnos? Dice A ver Explíquenos ¿Qué? ¿Qué? Nos sacó de la torre Bueno ¿Qué es lo que nos entrega, señor? Hace mucho tiempo Existió una torre Justo como esta Pero no era la misma ¿Sí? Dentro de ella La clave para poder abrirse paso Era la amistad Ok La amistad se representa Con los corazoncitos Cualidad que solo se puede obtenerse Mediante corazones ¿Y qué son los corazones? Bien, muchachos Pues son símbolos de gratitud Solo los obtiene un héroe de corazón gentil Al ayudar a los aldeanos de esta belleza Ok Efectivamente los corazones Los vamos a conseguir Haciendo misiones Para la gente Cada puerta requiere cierta cantidad de corazones Para poder ser abierta Ok Listo Claro y fuerte Por ejemplo, en medio Un corazón Listo Comprendido Y con ese corazón Yo puedo abrir Esta puerta Puedo pasar Como sabes Todos los aldeanos desaparecieron Pero todavía puedo sentirlos Dentro de esta torre Debes ayudarlos Debes ayudarnos A todos por favor En este momento Eres nuestra única esperanza Listo Pues entonces Todos los aldeanos Al parecer están atrapados Dentro de esta torre En esas estatuas de piedra Miren Por ejemplo Acá está una vaquita Y lo que necesita Es esa manzana Así que también tendremos Que desbloquearla aquí Pasos de cerdo Ok Dice que hay tres Palancas Que hay que mover Pero Pues no hay camino Pero pues recordemos Que caminante No hay camino Se hace camino al andar Y veo que el camino Solo se revela Con la lupa Aparte Estas luciérnagas Como que le ayudan A uno un poco A abrir el camino A ver Veamos por acá Que hay Viste camino Tú esto Uy Pero miren Aquí está la primera palanca Listo Primera palanca ¿En qué? ¿Hacia dónde? ¿Por acá habrá otro camino? Sí Por acá hay otro camino Uy Segunda palanca Listo Los podemos volver Por el otro lado Que chévere Y entonces ¿Dónde está la tercera? ¿Por acá? Acá puede ser Uy Uy Está complicado A ver A ver Hacia allá No hay nada Es acá Por acá hay un camino El peor No caernos Porque Es como Sí Aquí está la tercera Y ahí salió La manzana La manzanita Y ahora Ay Ah bueno Pero me vuelven al principio Listo 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 Eso está bien Eso está bien Por acá Listo Llegamos a la manzana La recogemos Y para ahorrarnos Ese camino Ay Si no me caigo Uy Listo Recogimos la manzana Coloquemos la manzana A ver Que nos dice Doña Vaca Porque si es una vaca ¿No? Eso es lo que parece Si una vaca Y dos Dos otras Dos vaquitas más O es un cerdo Por la cola Parece más bien un cerdo Creo que por eso Se llama el paso de cerdo El puzzle ¿No? Benji Hola Mi nombre es Benji Estos son mi niño Rita Y Choppy Es lindo conocerte Oh y gracias por rescatarnos De esa torre Me rompe el corazón Ver a Choppy y Rita Tan asustados Será mejor que los lleve A casa ahora mismo Vivimos en el centro del pueblo Bueno Nos vemos allí Gracias de nuevo Listo Ahí se abrió una nueva puerta Pero esa si no requería corazones ¿Qué pasó acá? Ey Escucha Cada cierto tiempo La torre exige una ofrenda Para poder continuar Ok Dice que la puerta Solo se abre exactamente A los que les ofrecen Exactamente lo que piden Puedes ver Sus demandas dibujadas Frente a ellas Puedes buscar Y ofrecerle El objeto necesario Al santuario Creo que puedes conseguir Algo de pescado En el lago del pueblo Voy a buscar A Eor El poder ayudarte Cuando obtengas con éxito Lo que necesitas Vuelve a este lugar Abre la puerta Y continúa con tu aventura Si te cuesta recordar Lo que acabo de decir Entonces estás en problemas Porque no lo repetiré Jeje Estoy bromeando Si necesitas que repita esto otra vez Llámame a través del espejo Listo A ver entonces El objeto que necesitamos Es pescado Así que necesitamos Conseguir pescados Con Don Arrow Miremos por ejemplo acá A ver que camino Están por acá Ah mira Aquí están los cofres Para echar las cosas Y esto es que Un ascensor Ajá Efectivamente Y nos baja De nuevo al piso Del búho ¿No? Que básicamente Pues es como la entrada ¿No? Mmm Entiendo Entiendos Entiendos ¿Qué pasó? Ah Aquí está el búho Efectivamente Puedo ver que ha rescatado Benji y sus hijos Excelente trabajo chico Recuerda Ah Joder madre También puedes ver en el mapa Si un aldeano necesita un favor de ti Ayuda a los aldeanos Estoy seguro que te lo agradecerán Inmensamente Ok O sea que yo puedo ver en el mapa Si un aldeano necesita ayuda Por ejemplo El cerdo necesita ayuda En este momento Ok Eso es bueno saberlo Y ya es de noche Como pueden ver Entonces Si yo ayudo al cerdo Está el cerdo Por acá está Menelo Dice Hemos estado tanto tiempo ahí Que nos estamos muriendo de hambre Perdón por la molestia Pero no tendrás un bocadillo Que nos regales Ah No te vayas Aquí están Ahora tengo fuerzas Para volver al trabajo Si necesitas ahorrar dinero Si necesitas ahorrar dinero Puedo ayudarte Soy dueño del banco local Ven a verme cuando quieras Ah mira Excelente Y un corazón Obtuvimos Me gusta Me gusta Recuerda Recuerda Vamos aquí Y vamos para allá Para aquí Guardemos Y ¿Dónde está El tal Earl ¿Dónde está? Lo veo Uy Aquí me salió algo Ah Miren Puedo sacudir los árboles Y salen cositas Miren Madera Manzana Pero será que más tarde Los podemos también talar Para obtener cosas Uy Se les puede sacar Varias cosas O sea ¿No se agotan? Miren Las tarmonedas Les saqué No pues así No se puede hacer rico En el juego ¿No? Ok Miren Todo lo que saqué De ramas Pero bueno ¿Y dónde está El anciano este? ¿Dónde está? Ah Mirenlo Ahorita no estaba A ver Don Earl Hábleme Escúchame hijo Voy a emprender Un gran viaje pronto ¿Por qué? Bueno muchacho Iré a buscar respuestas Necesito entender Lo que pasó En la torre Aunque voy a necesitar Algunos recursos Para el viaje ¿Podrías ayudarme hijo? Si me ayudas Con esto Te puedo dar Un objeto muy importante Que estoy seguro Te será de gran ayuda Asumo que es Obviamente la caña Mi vieja caña de pescar Efectivamente Necesitaré cinco ramas De árbol Pues ya la recogí señor Recuerda que puedes Conseguirlas sacudiendo Algunos árboles Pero agitarlos Tantas veces Como quieras Pues aquí las tengo señor Muchas gracias Por tu ayuda hijo Tengo una recompensa Para ti Mi vieja caña de pescar Con ella Puedes conseguir Muchos peces En el lago Deduzco que te será útil Listo Y otro corazón Obtenemos Lo que nos va a ayudar Y aparte la caña Ok Vamos a pescar De una vez Entonces A ver Veamos como es la cosa Equipamos la caña Y así la podemos usar ¿No? Bueno Aquí pescar No es tan difícil ¿No? Me salió un pescado verde ¿Cuántos pescados Necesitaremos? Aquí El principio De pescar No es como En otros juegos Que a veces Digamos Requiere Yo que sé Sostener Un botón Después soltarlo Sostenerlo Soltarlo O Sí Como un minijuego En el mismo Mecánica De pescar Bueno Y solo hay De estos pescados Acá Solo verdes No hay de otro tipo A ver Si Solo hay pescados Verdes Acá No habrá problema Pero miren Ah En el coleccionable De peces Por ejemplo El verde Es el segundo Entonces ¿Cuál será el primero? Por acá Miren Esto lo puedes bloquear Pero dice Que con una rosa Y donde consigo rosas Hay un secreto Ahí ¿No? Pero acá hay un hueco Este árbol También le puedo sacar cosas Pero no puedo ir a recoger Esa manzana Porque Básicamente Ah no Si se puede A ver No Solo me sale Lo mismo Ah ya No puedo recoger No puedo recoger La rama Ah no Si ya Ush Solo ramas No No hay nada No pensé Que me van a salir Cosas así Interesantes Diferentes De pronto Según el tipo De árbol Nos puede aparecer Cosas Estos huecos Si me causan Curiosidad Porque sé Que con una pala Se consigue Pues bueno El tesoro Lo que sea Que haya Bueno y aquí Lo de las rosas Me causa curiosidad Pero No hay rosas Si por acá Hay una Una tienda De mago Ah Mira Él es el que vende La otra mitad De los boletos Ok Mire dice Usa los tickets Para saltarte Los puzles Y salvar a la gente Del pueblo Ah ok Si uno quiere ahorrar El resolver Un puzzle Comprar un ticket Y ya Se salta El ejercicio Vamos a ver Aquí la casa Del búho Una vez Muy sencillita Libros No Ay Agarré un libro Agarré un libro O los reorganicé No sé Que hice realmente Voy a que un libro Mágico Pero no lo puedo recoger Quiero verlo Porque no lo puedo ver Debe ser que es por la demo ¿No? Bueno No importa pues Que más se pueda hacer ¿No? A ver A ver Vamos a pescar Otro poquito Por si acaso ¿Ya no hay peces? Ah no Si, si, si El rosado Ese va a ser el primero Ahora en vez de verde Nos van a salir rosados Es por el día Yo creo Tiene que haber algo El día y la noche Si se dan cuenta Como que digamos En la noche Va a haber ciertos eventos Si en el día Van a haber otros eventos En el juego Eso es muy interesante Eso es muy interesante Saber que van a haber Eventos diferentes Según el momento del día Creo que eso sí Pasaba en diferentes juegos ¿No? Por ejemplo El Harvest Moon Pasa así Star The Oval Y también Animal Crossing Como realmente No lo he jugado Lo conozco Encimita Pero no he jugado Realmente un Animal Crossing Completo Desconozco Si también hay Como efectos Del día y la noche En el juego Si Pero bueno Ya tenemos nuestras cosas Pues vamos a resolver Más puzzles Vamos a resolver Más puzzles Vamos Vamos Este fue el primero Este fue el de los cerdos Y aquí es donde hay que Echar el pescado Echemos Echemos Los rosados Efectivamente Funcionó Pasemos Este es un perro Gato Y eso que es Una bomba Eso parece una bomba Pero no creo que sea una bomba Porque un gato El objeto del gato Sería una bomba Porque cada objeto Se relaciona un poco Con el animal Ojos de gato Ok Entonces hay que Ah miren Allá hay unas luces Hay que cuadrarlas Para que lleguen allá Como al 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 Ajá Miren Así como estamos aquí Al que Tienen que llegar Al espejo Lo principal O sea Que está aquí Y Con este Al hombro El ojo del gatito Listo Y este Como Ah Aquí Este también Tiene sus propias luces Bueno Pues Miremos A ver ¿Viste y fumaré Ahí como sería? Esto también Se puede cerrar El ángulo Ah pues Así Pues Así Ok Creo que hay que Cerrarlo Un poquito Menos No No mentiras Ella si tiene que estar Aquí este espejo Entonces no sé Cómo hacer Para que Esta Así Parece que sí 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 Así Funciona Y entonces Pasamos este otro Listo Ahí se abrió Vamos a ver Qué es Ah No era una bomba Era una madeja De De hilo De lana Claro Es lógico Porque los gatitos Suelen Como entretenerse Mucho con ellas No A ver Sí señora Aquí están Los gatos O las gatas Porque son como gatitas Gracias Se llama Cacnis Gracias por liberarnos De esta horrenda Torre dulzura Me hace Saren Katniss Everdeen De los juegos Del hambre Mi nombre es Katniss Y mi hermana Se llama Yoko Ven a visitarnos A nuestra casa En el pueblo Cuando quieras Pues que Las vamos a visitar Vamos a ver De una vez Las visitamos Vamos para allá A ver qué Qué tarea Tienen para nosotros Y vamos recolectando De paso Corazones Y liberando Aldeanos El juego Está muy entretenido Realmente Tiene unos colores Muy bonitos Muy vivos Las El arte Usado Por ejemplo Para recrear Los animalitos Está Muy chévere Con ese estilo De Como de 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 dibujo De cuento Para niños Pero también Con un estilo Muy hermoso De Que evoca Muchos juegos Así de simulación Como ya lo dijimos El Animal Crossing Eh Muy bonito Por cierto Bueno Aquí estamos Con Katniss Dice que nos Quiere pedir Un favor Dice que Bueno Que Yoko Está asustada Todavía está asustada Y que quiere hacerle Descindar un platillo Favorito Y necesita Tres pescados Rosa Esos aparecen Solo durante la noche Dice que los consigue En el Cada Ah ok De los que conseguimos En la noche Pero aquí tenemos dos Nos toca conseguir Otro más O sea que vamos De paso Los Lo traemos ¿No? Lo conseguimos Vamos 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 Y los traemos De una vez Hola Air Por aquí A ver si ya es de noche Pues se supone Que ya se ve Como de noche Pero no es tan noche En el juego Es como El atardecer Vamos a ver Que tipo de pez Nos sale Si no sale rosa No Todavía no es lo suficientemente De noche El problema es que todavía No sé aquí Cómo acelerar el día Si se puede O básicamente Tenemos que limitarnos A A que A que A que A que sea Totalmente de noche Pues a ver Falta un poquito Según el reloj Del juego Vamos Mientras tanto Por acá Estos lugares Nada Los árboles Me siguen botando Monedas Ramas Y Manzanas Creo que por el momento Esto solo botan Manzanas Ramas Y Pues Monedas Como ya lo acabamos De ver Pero no 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 muestran Nada más Ahora si creo Que ya es Full noche En el juego A ver Ahora si me ve Salir un pescado Rosso Uy Se moraron Ah por fin Ahora ya tenemos Los tres peces rosas Así que ya Podemos ir a donde La gatita Ay Madre que hice Ah mira Aquí nos están Los niveles de corazón Ya podemos ir a donde La gatita Y Y le damos Su Su regalito Que son Sus tres Pescados Donde Estás Gatita Está metida En la casa Porque es de noche Pero no creo Que se afecte La misión Así a ver Ahí hay un cofre Bueno ahí nos están Yendo lo mismo De ahorita Ahí están Sus tres pescados ¿Qué me dio? La pala Me dio la pala Con ella podemos Desenterrar Todo lo que hay En esos huequillos Pillos Aquí me dio un corazón Ah mira Ella tiene una rosa ¿Será que esa rosa Es la que me sirve Para la No, no Sirve La madeja Que hay por acá En la casa de ella A ver Su armario Sus libros Hay cosas Hay cosas con las que Se puede interactuar De una forma Muy interesante A ver Aquí no se puede hacer nada Aquí es otro armario Pero tiene una zona De una foto Ahí Pero está como A ver Quiero usar la pala Por acá Con los huequitos Que yo vi Por ejemplo Este Ah hay que equiparla ¿No? Zanahorias Ok Entonces en los huecos Hay zanahorias O también habrá más cosas Por ejemplo Acá había otro A ver Zanahorias Recuerdo que también Donde el señor este También había otro Espera Esto Esto me parece No Pensé que esto Se podía empujar Para ir por la madeja Pero no Por Ah Y por acá había otro Ah Entonces ¿Dónde es que está? Aquí Zanahorias Solo van a ver Zanahorias En los huecos A ver Por acá había otro ¿Cierto? Sí Allá Miren Zanahoria También Zanahorias Pues estamos Llenos de Zanahorias Pero no veo Ah bueno El otro hueco Que habíamos visto Abajo Aquí está Aquí está Sí Solo zanahorias Bueno No hay más misiones Por acá Para resolver Sí Otra vez La gata Ah pues Esa gata Necesita Muchos favores Señora gata Dulzura ¿Te importaría Traer una zanahoria? Ah pues Chévere Porque ya la desenterré ¿Cinco? Miren mija Cinco es lo que tengo Y aparte Me pagó Me dio monedas Por eso Pues gracias Gracias Nos vemos Señora ¿Hay más misiones? ¿Otra vez Tiene más misiones La gata? ¿What? Téjele un suéter Estambre Ah pero el estambre Si es ese que está allá ¿Se acuerdan? Este El estambre Es el que está allá Colgado Allá El que lo vimos Que es como Un pedacito de tela Pero yo no sé Cómo subirme ahí Yo creo que más adelante Nos van a dar Un objeto o algo Para subirnos En esas estructuras Bueno Ahora vamos Para Devolvernos Para el piso Donde estábamos ¿Cierto? ¿Qué era? Ese Tan chévere Lo de ascensor Porque claro Cuando uno ya vayan Las torres más adelantadas Ahí le toca a uno Pues Imagínense Qué tal uno caminar Bueno Vamos a ver Cuántos corazones Necesitamos acá Ah dos Perfecto Porque tengo cuatro Lo que hay aquí Es corazón Amor para dar Amistad Cariño Y amor Bueno Este es como Una gallina Y obviamente Eso es un huevo O sea Esa formita Es un huevito Un huevito Pero curiosamente Esto se llama Partido de vaca Bueno Curiosamente Creo que aquí Hay que usar La lupa Aquí hay algo Escrito Y aquí sale Una estructura Toda extraña Y ya A ver Veamos de qué Se trata esto Ok A ver Es como rellenar Esto con estas figuras Pero veo que no se pueden girar No se pueden Solo hay que moverlas No está tan difícil Bueno no mentiras Se bloquean Se bloquean Si uno usa Ya entendido Ok Se bloquean Si uno Ajo de madre Pero no presta Aquí ya la voy a bloquear O sea Tengo que bajarla Antes de ponerla aquí Ahora sí Y esta también Voy a tocar bajarla Mientras la muevo Aquí Si, si, si Las fichas Se bloquean Curiosamente O sea Que tampoco Es tan fácil Porque si solo Fue a pasar Por encima De las otras Pues uno Las Ahora más fácil Y ahora aquí ¿Qué? Ah Caray Esta hay que Pasarla por acá Porque sirve Solo para esta parte Y esta para aquí Ahora sí Entonces Así 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 Bajamos esta Bajamos esta Y listo Completado ¿Cierto? Sí Ah Bueno Listo Acá hay otro Bueno Creo que es como Lo mismo Que hicimos arriba Pero Rellenando Los espacios Creo yo A ver O sea Por ejemplo Esto aquí ¿Cierto? Esto sería Aquí Y Uy Madre No Esto lo pondríamos Aquí No 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 Aquí No Aquí Esto aquí La vaquita Ajo de madre No Se me bloquea Le voy a tocar mover esto acá Mover esto acá Pasar la vaca Ahora sí Subí la gallina Bajar la vaca Esto sería aquí Este va aquí Y este Aquí Listo Fácil Sencillo Bueno No No Verdad No tan fácil Por lo de las fichas El golpe Y este es el último Hijo de madre Que Que Bueno Vemos que Aquí hay que poner Algunas fichas De una vez Estas Asumo Que pueden ir Aquí Así Las colocamos Así Les rellenamos Con esto Ahora Estas Irían aquí Así Así como hicimos ahorita Con estas otras Esto Tomarlo acá Tomamos las gallinas Acá Esto iría Aquí Este iría Acá Y esto rellenan Estos espacios Fácil 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 Ya cuando uno lo entiende Se organiza bien Las ideas Y listo Perfecto Ah listo Ya Por fin Conseguimos el huevo Listo Ven huevito Eso Eso huevito Vámonos Ay No puedo salir Ah si 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 puedo salir Vamos a liberar A la A la gallina Caldo Doña Gallina Listo A ver Gallina Y vaca Ah de razón Por eso Salió una vaca Y una gallina Una 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 Efectivamente Una Gallina Y una vaca Dice Cricket Hey mi nombre es Cricket Y esta es mi compañera Lola Como la vaca Lola Gracias por la ayuda Este lugar es espeluznante Bueno tenemos una tienda En el pueblo Ven a buscarnos Si necesitas Algunas cosas Nos aseguraremos De darte un descuento especial Para agradecerte Hasta pronto Pues a ver Que nos vamos a la tienda Vamos Ah esperen Esperen Este es el siguiente piso El lobo De nuevo Y otra vez de nuevo Unas gafas Porque otra vez de nuevo Unas gafas Que va a ser el lobo Y se marchó Que hacemos Vamos al siguiente Vamos al siguiente Ah no Pero este necesitaba 3 Porque aparecía Que necesitaba 4 Ah porque Estaba en el siguiente nivel Y el siguiente nivel Necesitaba 4 Aquí era donde estaba El lobo Esos son también Unas gafas Y eso parece Una gallina también Bueno Vamos a ver Que Uy Canción de peri Ah no es una gallina Es un perico Bueno Al parecer Todas estas puertas Están cerradas Vamos a comenzar Por esta Hijo de madre Esto como es Que es esto A ver Ok Ah bueno A ver El periquito Debe llegar a la flor Si es lo que se busca A ver si hago esto Ah no No porque esto es Para subir No Entonces esto No a ver Esto que hace Lo sube Esto Lo sube Y lo gira Entonces Sería Esto girado Acá Para que esta flechita Apunte hacia allá Esta hacia abajo Y esta así A ver Vamos a ver si 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 Listo Se abre la otra puerta Bueno Este estuvo fácil Porque era corto Pero imagínense Eso en uno Grande Como este A ver Veamos El perico Sale acá Entonces Giremos Ah esta no se puede girar O sea que esta no nos sirve En esta el perico Gira Hacia allá Pero no Podría Tendría que ir De una vez A ver Gira Hacia allá Esto lo manda abajo Entonces lo ideal Es que esto lo mande Hacia allá Esto lo mande abajo Y esto lo mande Hacia allá Vamos a ver Si Muy bien Muy bien Y este debe ser Mucho más grande A ver Primero miremos esto Ok A ver Hasta que punto Funciona la Ok Aquí Debería mandarlo Para abajo Ah pero aquí lo devuelve Aquí lo devuelve Lo saca No nos sirve esta O bueno Nos podría servir Si desviamos Entonces el pajarraco Para este lado Vale No 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 Grabe A ver Este Uy Uy Casi Casi Pero a ver En que punto Podría ser útil Cambiar Podría ser aquí Bajar Pedirle que lo bajara O sea En vez de subir Que bajara Aquí que lo mandara Aquí Aquí que subiera Y aquí que lo mandara Aquí Ahí está Ahí ya está Baja Tan sube Y va Llega Listo Chévere por el periquito Y entonces Esos son unas gafas Pero no son gafas De lentes Por decirlo así Para miopía O así Si no son gafas de sol Perico debe ser una estrella De rock Y esto es un cofrecito Que no sé por qué está ahí Pero nos da 15 monedas Y nos largamos Vamos a darle sus gafas Al perico Y listo Don perico Ah es un perico Y un lobo A ver Díganos Que tiene para nosotros Gracias por habernos rescatado De esta torre chico Muy bella Sin duda Pero parece que Quien la construyó No le interesa La comodidad De sus huéspedes Mi nombre es Gonzo Y este chico de aquí Es mi amigo California Cuídate mucho Nos vemos en la villa Bueno pues voy a visitarlos De paso Y eso me les voy a adelantar Bueno creo que Aquí uno se confunde un poquito Con los verdes Del arriba y abajo Del control del ascensor Como que uno siente Que no sabe cual verde Está iluminando Creo que de pronto Eso lo pueden De pronto Después revisar Los desarrolladores Para que no Genere como confusión Bueno quería visitar La vaca y la gallina Y Y a estos dos Que eran como rockstar Ah miren Este cuadro La caja Para que vayamos Por la tela Si 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 Es para ir por la tela Más de buenas Vayamos por la tela A ver Procomamos esto Y esto Ahí salía algo Ahí se empuja Y Ah suéltelo Y aquí Recogemos la tela Listo Y venga A ver Quiero ver el mapa El perico Tiene misión La gallina No Y la gata También tiene misión O sea que La gallina Vive acá En este lugar Ah no Si está cerrado Donde vive la gallina Ah Viven acá Ellos venden cosas A ver Venden vallas Que más venden Manzanas Zanahorias Ramas Pescadas verdes Pescadas rosas Ah pero eso ya lo tenemos Y el lobo Ah Y el lobo Nos compra cosas Chévere Chévere Y la vaca También Ah no La vaca y la esta Venden lo mismo El cofre Cinco monedas Y nos largamos De acá Vamos a entregarle La madeja A la gata Y ya hablamos Con el perico A ver Que es lo que quiere A ver Si señora Cadniss Le voy a dar Su madeja Por favor Ya A ver Donde está El estambre Aquí está Dice Me gustaría Darte esta llave Muy especial Bueno ya podrás abrir Cofres especiales Ah mira Ok Cuando encontremos Un cofre especial Ahí está Para eso es esa llave Listo Gracias doña Cagnis Y nos dio otro corazoncito Y el perico Tiene una misión Dice que su hotel Dice que está muriendo hambre Que si le traigo algún aperitivo Que aperitivo es Manzana Una seis Claro Eso es lo que hay Jaja Más de buenas Tenía las manzanitas Que ha recogido Los árboles Que o las botaban Ok Listo Otro corazón A ver Que más hay por acá Dentro de la casa De los Ay Esto no es una rosa Ah Pero también está Dentro de una Necesito saber Donde puedo encontrar Una rosa Que yo podía sacar Hay un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Me gusta cuando hay Cositas así secretas Cofres Y eso Ah Mira el hotel Ay Miren Tocó una pieza Uy Vieron Cogí el cuchillo Y no sé dónde lo coloqué Ah Puedo mover algunas cosas De acá Ay Cogí el cuchillo Cogí el cuchillo Pero No veo nada más Y acá es como un cuarto ¿No? Ya Eso es Esa es la casa Del perico ¿Hay más misiones? Si hay más misiones El perico De nuevo A ver A ver ¿Qué me va a decir? ¿Podrás agradecerme después? Este edificio Aquí es mi hotel ¿Ya me dijo eso? Ah Me dice que puedo descansar Ok Ah Miren Aquí puedo pasar De noche a día Y de día a noche Si quiero Buena información Gracias Periquín Así es como podemos Pasar de día a noche Ah Y nos tomamos una foto El primer coleccionable Que tenemos De fotografías Eso pasa cuando uno Obtiene toda La mayor cantidad De corazones Con un Con un animalito ¿No? ¿Hay otra Otra misión? ¿Por qué me sale Que Como si alguien más Necesitara misiones? ¿O no? No Creo que en verdad Me estoy equivocando Bueno Vámonos Sigamos en la torre Esto ¿En qué piso Íbamos? ¿El 5? El del perico Era el 5 ¿No? Sí Creo que sí Vamos Está muy chévere El juego Porque básicamente Tiene un modo de historia Que es este El de ir resolviendo El misterio de la torre Pero el misterio de la torre No se nos va a abrir Tan fácil Vamos a necesitar ¿Qué? Pues hacer misiones Interactuar con los ciudadanos Para sí mismo También ir Teniendo la posibilidad De obtener objetos Cosas que se necesitan En la torre Pero también los corazones Para ir subiendo de niveles Esto Este es un Este es un Vamos a guardar partida Porque a mí se me ha olvidado Guardarla En todo este tiempo Este es un elefante Así que es lo que veo Es un colmillo ¿No? Bueno Hay que conseguir Eso que son ¿Flautas? Bueno Hay que conseguir Esas flautas Y ¿Este piano ¿Para qué es? Ah No No son flautas No son flautas Son Pedazos de este piano Bueno No se ve tan difícil Este puzzle O sea Solo ir hacia Donde están Y ya Por ejemplo Acá había una ¿No? Miren Allá está Bueno La está tapando Mi cara Pero ahí ya llegué Esta es una Esta es una Por acá Había otra Por acá Por acá Estoy cerca Uy está bien Aquí era la otra Y la otra Sé que estaba Al otro extremo Esta misma No es por acá Ahí fue Me gusta la música En este momento Pero no es toda Toda misteriosa Listo Ya No es nada Difícil O sea Ya Traer las Las teclas Y ya La vamos a colocar Y listo Y listo Ahí están Y ahora ¿Qué? Ah Ya sé Lo que va a ser Esto Es como Eso de Recordar ¿Sí? Ah Y la hice mal Ok Ok A ver Es el igual El círculo Y la U Igual Ah Ahí Sería interesante Es chévere Este es el idioma Se mueve el idioma El alfabeto De esta civilización Pues de estos animalitos Pero Deben tener un equivalente A nuestro idioma ¿No? Incluso algunas letras Se parecen Habría uno que ponerse A detallar Muy bien Y compararlas Con cosas del mundo real Para ver si encuentro El significado De cada una Ay Dios mío ¿Yo qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No 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 le puse cuidado A la U Ahí está A ver U Bueno U laberinto Igual Igual Con palitos A ver U Laberinto Igual Igual Con palitos De nuevo La U Igual Igual Con un palito La O Y el El símbolo De U Igual 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 Con palito Abajo O Y esta Y Nos dan el marfil El diente de marfil ¿Cierto? El dientecito del elefante Por el elefantico Bueno al menos va a recuperarse El diente de marfil Eso 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 Lo logramos Me gusta como gira ¿Ves a acordar de un juego Que jugué Que era un Beirut Royal De animalitos Y giraban así Me acuerdo Uy Ah es que es una orquesta El elefante Un canario Una jirafa Un mono Y una ardilla Hola soy Dorot Y estas personas de aquí Son mi talentosa banda Solemos tocar en el escenario Cerca del pueblo Traer alegría con nuestra música Es lo que más amamos Bueno Ven a vernos en la villa Cuando puedas Nos vemos Bueno pues ahorita Los voy a verlos Pero Ahí se nos abrió Un nuevo camino Así que sería bueno Mirar que hay que hacer Al igual Él ya se metió ahí Necesitamos Ah Dios mío Esa figurita Yo la vi en el pueblo Cerca a una fuente de agua Y si no estoy mal Estos músicos Nos darán la pista Para eso Porque Eso salía algo Como una nota musical Salía una nota musical Entonces eso tiene que ver O sea No hay de otra Tienen que ver Tienen que estar relacionadas Tienen que estar relacionadas Sí o sí A ver Vamos a buscarlos Ellos deben estar por aquí A ver Ahí está Ahí está El elefante Mira Hola de nuevo Mi banda y yo Quisiéramos hablar contigo Por un par de minutos Pues Hablen Ah tengo que seguirlo Miren Huequitos para sembrar Si se dieron cuenta Nuestro personaje También va a sembrar Para que vean Este lugar Este lugar Es cerca El pueblo Listo Estamos muy agradecidos Por tu ayuda Esta torre Era demasiado silenciosa Claro Para unos músicos Nada buena Para unas mentes Creativas Como las nuestras Me gustan Los globos Los bocadillos Los bocadillos Nos regalaron Eso es como un baño A ver A ver La nota va así Tan, tan, tan Y tan No está tan complicada ¿Y qué la debo repetir? Ah, sí la debo repetir Y reproducirla Y que va a ser La cancioncita Ah, efectivamente Lo que les dije Esa 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 música Hace llover Hace llover Bueno saberlo Bueno saberlo Qué chévere Por ejemplo eso Ah, sí Aquí no me están Las canciones Que hemos aprendido Qué chévere Por acá Quiero usar la pala Yo no la había usado En este huequito Ah, zanahorias Solo zanahorias Ah, por acá Hay un cofre Un cofre Un cofre Uy, ese pescado Es diferente Es especial O qué Venga ¿Y hay más misiones? ¿Con esta gente? No Ya Ya me enseñaron Guardemos acá Y quiero mirar Estas casas A estas casas No hemos entrado Estas son las casas De todos los músicos Miren Aquí es donde podemos sembrar Miren Qué chévere Vamos a poder tener Una granjita Eso me gusta Esto es que Ahí venden las rosas Ahí venden las rosas Pero bueno No se puede todo ¿No? A ver esto Por aquí ¿Qué hay? Ah Vamos a colocar A hacer sonar la melodía Entonces sacamos el El banjo ¿Dónde está? Y vamos a tocarlo Entonces era así 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 Y así A ver Efectivamente Hizo llover Muy bueno Muy bueno Me gustan todos estos puzzles Y como toda la historia Principal se relaciona Con todo lo secundario Y con La idea de resolver Todas estas Cosas y objetos De la De la ciudad De la villa ¿No? De UBHORA UBHORA Ahora sí Con este objeto Vamos a seguir escalando Pisos en esa torre Por cierto Se me ha parecido Bastante larga la demo Bueno Pero es que en un juego De estos De simulación de vida La verdad es que Una demo A veces hasta se queda corta Para mostrarnos Todo lo que se puede hacer Creo que los creadores Han hecho un gran favor Al permitirnos probar Casi todo lo que se puede hacer En el juego Casi todo Porque por ejemplo La parte de sembrar No No Todavía no Pero asumo Que es parte De lo que Tendremos en el juego Bueno Coloquemos el objeto Es este No sé Es un bicho Que se parece mucho Al 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 personaje Al dios ese Pero es como Un ogrito Un mini Y este Este cuarto es verde ¿Por qué? Y esto es como Que un mapache Y esto es una bellota ¿No? Uy Ah es un panda Es un panda Es un panda Bueno Y esto como que ¿Cómo funciona? No es como ir resolviendo Estos cositos En orden Obviamente A los que están elevados No los podemos Agarrar A menos que Abramos algún camino Acá Estamos haciendo Ah Wow Es largo Uy Esperen Aquí lo estamos Repitiendo ¿O no? Ah no Mentira No lo estamos Repitiendo Estamos más alto Largito Largito el hijo de madre A ver Sí Bien 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 Excelente Y ya Logramos la bellota ¿No? Excelente Listo Vea pues Un gaber Pandita Es un panda Oiga ¿Por qué no coloca? Coloque la bellota ¿Qué pasó? What A ver Devolvámonos ¿No la recogí? ¿Será que no la recogí? No Sí 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 La tengo En el inventario Qué Extraño Es muy Extraño La tengo En el inventario Pero no Interactuó Puede ser De pronto Un pequeño Bug Eso puede Pasar Recuerden Es una demo Que siempre Las demos Son también Pues en parte Para mostrar El juego Y sus adelantos Pero Eso no les quita Que puedan tener Bugs Que puedan tener Clichés Que puedan tener Algún Defecto Más Malas traducciones Bueno De todo O sea Incluso todavía De pronto No esté Digamos Un juego Puede estar Todavía No Al Con 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 El Rendimiento Ay Ahora me Dan Es Moneas Por haber Hecho De nuevo La misión Pero Venga Yo quiero Necesito Es poner La bellota A ver Ahora Ahora sí Ahora sí Tan raro ¿Sí o no? Bueno Son dos cocineros Chefsitos Un panda rojo Y el otro Es otro panda ¿No? Ni jao Me llamo Raglan El mejor chef De todo el mundo Soy dueño Del café Que está en el bosque El mejor de la ciudad Si puedo decirlo Si quieres cocinar Deliciosos postres Puedes encontrarme Allí Hasta pronto Bueno Pues después Los busco Para sus postres Sigamos Seis corazones Facilito Facilito Es corazones Yo los tengo De sobra Sigamos Esto sí es un unicornio Y necesita Obviamente El cuernito El unicornio Necesita Su cuernito Unicornio Rosa ¿Hacia dónde Debemos ir? Ah no Sí es hacia allá A ver Ah fácil Esto es de Este tipo de Puzzles Si lo he jugado Y es como de Ir Girando Hasta que llegue Al otro punto Y todo Ya Es fácil Que forme La linecita Listo Sigámosle A ver Este Que es Igual Lo mismo Mismo Principio Pero este Hijo de madre No va Eso Ah no 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 Pensé Que sí Funcionaba Así O sea Que esto No puede ir Acá Este Vería Entonces Bueno si yo Solo giro Esto Hacia allá No funciona No Tiene que pasar Por todos Bueno si lo hago Así Ajá Exacto Y ocupa Todos O sea La idea Es usarlos Todos Todos Tienen que ser Usados No se puede Saltar Algunos Todos Obligatoriamente Tienen que ser Usados Y esperen Allá hay algún Collar Se puede recoger Ah no Listo hijo de madre A ver Como es la cosa Obvio Toca aquí Con este Después este Con Este 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 Con este Este Con este Y por supuesto Este Con este Y listo Este estuvo Incluso más fácil Que el anterior Y tenga su cuerno De un Unicorneo Venga A ver Préstelo Para acá Y vámonos Vámonos A entregarle Al unicornio Que me parece Increíble Que haya En este Pueblo Un unicornio Debe ser Alguien Así como Todo Especial Millonario A ver Que tendrá Que tendrá Ah es Una chica Una chica Unicornio Si Gracias Gracias cariño Mi ropa Se estaba Arrugando Dentro De esa Estatua Mucho Polvo Y Oscuridad Que poco Estilo Y hospitalidad Hay en esta Torre De todos modos Espero que podamos Hablar de nuevo Pronto Cariño Ven a buscarme A mi tienda De ropa Ah manejo Una tienda De ropa En el pueblo Listo Ok Al menos Ya sabemos Que el unicornio Maneja Propilla Aquí necesitamos Siete corazones Los tenemos Claro que Sí Y ya vamos A ver Ese sí Este es un Castor Y eso es Como un tronco Un pedazo De madera Un pedazo De madera Lo que necesita Río de castor A ver Que hay que hacer Bueno Estas palancas Para que sirve A ver Usemos La lupa A ver Esto nos muestra Que esto está conectado Que esto está conectado A Es como una presa A ver Esto A esto mueve Ah ya entendí Hay que encender Los bombillos Hacer que funcionen Los motores Eh Interesante A ver Este hay que hacer Que llegue El agua Allá Pero Uy El agua Tiene que pasar Por acá De esa vaina Esa Ahí va el primero Y este Ya Era solo esto Fácil ¿Y dónde Está el Allá Ya No Eran solo 2D Para resolver Uy Pero yo asumo Que a medida Que vayamos Subiendo Más de la torre Más difícil Van a ser Los puzles A ver Si es un castorcito Hola Jackson es mi nombre Carpintero es mi oficio Gracias por rescatarme De este lugar Tengo un taller En el bosque Donde puedo crear Diferentes Increíbles objetos Si estás interesado Ahí nos vemos Adiós Bueno Un hombre De pocas palabras Ah Listo Hasta aquí llega La demo O por lo menos Esta parte De la demo Nos deja hasta Este pedazo De la torre Y nos da a entender Que no podemos Seguir más Listo Entonces Vayamos al pueblo En el pueblo Nos darán Lo último La última misión O algo que tengamos Que hacer Y listo Vamos a ver Podríamos ir a visitar Al bosque Al castor ¿No? Pues en el bosque Es donde nosotros Vivimos ¿No? Por aquí Es el bosque En el bosque También vive el panda ¿No? Ah Sí Mirenlo Aquí está Hola Es lindo Volverte a ver Estábamos aterrados En esa torre Con una suerte Que soy chef ¿No? Tengo una cafetería Por aquí La mejor de todo el pueblo Y la única Y la única para ser sinceros Bueno Visitamos cuando gustes Ok Me di unas moneditas Y veamos a ver Cómo es la tienda De ellos Quiero verla Ah Miren Acá hay un cofre A ver Díganos Señor Panda Eso no es un panda Es un murciélago Noise Hola Héroe Gracias por rescatarnos De la torre Escucha Si fueras tan amable Podrías traernos algo de fruta Me gustaría experimentar Con algunos nuevos postres Ah Necesita Cinco manzanitas Bueno Entonces vamos a buscar manzanitas O las podemos comprar Bueno Como queramos Bueno Vamos para donde el carpintero Mientras tanto A ver Que tiene para nosotros Y ya vamos Por las manzanitas Aunque las podemos acudir De un árbol de estos ¿No? Por aquí es el carpintero ¿No? Si miren Ahí no está Don Carpi no está Eh Entonces Ah Mirenlo Aquí está Gracias por la ayuda Allá atrás muchacho Sabes Tengo algo que darte Espero que te sea de ayuda Con esta hacha Podrás talar Ah Por fin Ya podemos talar árboles Listo Pues talemos árboles Venga Y otro corazón Además Listo A ver Quiero probar el hacha Hay que dices Acudir Es que el árbol Ah mira Ahí va saliendo La cantidad De De troncos Que estamos sacando De ese árbol Se puede seguir Talando Después de perder Ah si Se puede seguir Talando Ush Le puede sacar Harto Allá Ah no Y el tronquito Pequeño También Diez Y entonces Igual A ver Una Dos Tres Cuatro Como que entonces Se va a poder De a diez O por lo menos En los árboles Estos de pino No se como será Si habrá árboles Especiales O árboles De alto nivel A los que no se les puede Sacar tanta madera A menos que También avancemos En el juego Yo que se Bueno pues Y bueno Y será que renacerán Esos árboles Vaya el puente Quedó completamente Destruido Con algunos materiales Creo que podemos Arreglar el puente ¿Me ayudarías? Claro Allá hay un cofre ¿No? Un poco de madera Hay ramas Ah pues eso es lo que tengo Por aquí tengo Miren eso es exactamente Lo que tengo Lo logramos El puente Si Ah Eh Arr Llegó el momento De partir Me iré del pueblo Por un tiempo Hay varios secretos En la torre Que necesito revelar Pero antes de irme Quiero darte algo Que me va a dar Otra llavecita Darás llave de una casa Ah de nuestra casa Le pertenece a un viejo amigo Hace mucho tiempo Ahora creo que a él le gustaría Que tuviera un nuevo dueño Y que se fueras tú Cuida de ella Así como ella cuidará de ti Ah listo Hasta aquí fue la demo Amigos míos Pues la verdad Si Muy muy bonito El juego Muy interesante Muy chévere De verdad Yo he jugado Los Harvest Moon Los Stardew Valley Ah Esto Los Animal Crossing No he tenido la oportunidad De jugarlos Y hay otro Muy famoso también Estilo Stardew Valley Que de por si También un poquito Antiguito Pero en este momento Su nombre Se me ha olvidado Y son Estos jueguitos Son muy chéveres Y Stardew Valley Y Stardew Valley También tiene cosas así Muy chéveres Cuando sale el juego Va a salir pronto Noviembre 1 del 2022 O sea Falta poquito Entonces amigos Muchas gracias Por verme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete!